Si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me caña, porque me habla Y si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me caña, porque me habla Y mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, aunque yo sepa que en mi vida Que me acompañe solo una noche, y que de amor yo me dé un derroche Al otro día al amanecer, olvide el olor de su piel Yo mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, pa' que conmigo me acompañe Que me camina un paso en lo fácil, y que con ella es que bien lo hace Para olvidar a esa mujer, que a mi me dejo enloquecer Yo mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, que me acompañe en mi camino Y yo me lleve de la mano, para contarle todas mis penas No importa que sea rubia, india, blanca o morena Si no me ama, hey, porque me llama, hey Si no me ama, porque me llama, porque me engaña, porque me habla Si no me amas, porque me llamas, porque me hablas Si no me amas, porque me llamas, porque me engañas Porque me hablas y si no me amas, porque me llamas Si no me amas, porque me llamas, porque me engañas Porque me hablas y mejor prefiero ser traicionero Y conocer a otra mujer, aunque me quiera por interés Aunque yo sepa que yo le doy cartelones para el pantalón Aunque ella sepa que yo la quiero por una noche y nada más Pero yo prefiero ser traicionero y conocer a otra mujer Que sea pura y no haga guanguar Que no se vaya por de la vieja Y yo me quiera por tu oreja Que treme un pelo de la cabeza Un velón y una cerveza Si no me amas, porque me llamas Si no me amas, porque me llamas, porque me engañas Porque me hablas y si no me amas Si no me amas, porque me llamas, porque me engañas Si no me amas, porque me hablas Si no me amas, porque me hablas Si No completo Si el fuerte El romero Mambo violento Si el fuerte Tu no fueras conmigo, papi Juan, ya pasamos del millón, pero de dolores, el fuente, díme que no, díme que no, díme que no, no que cruce, si te va a salir una hernia, el fuente, lo mató, si no me amas, ruge la fórmula, pa' que me tiras pa' atrás, traviesa, ya, ya. Gracias por ver el video.